Este teatro es popularmente conocido como el Rosas Moreno. Este teatro comenzó su construcción en 1867, pero fue inaugurado hasta el 5 de mayo de 1907 y reinaugurado el 6 de agosto del mismo año. Tiene un aforo de 529 localidades fijas. Tiene muy buena acústica debido a su forma circular. El mural de su techo tiene el tema origen del carácter laguense y fue pintado por el muralista José Alfredo Rosales de Santiago. El tipo de escenario cerrado es italiano.